de enfermedades. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya ha hecho un montón de estudios que demuestran que la contaminación atmosférica, bueno, la contaminación industrial, tiene un efecto sobre la salud de la población. La pregunta clave aquí sería, es qué proporción de las enfermedades que ocurren en Huelva serían atribuibles a la contaminación. Esa sería la pregunta clave. Y para responder a esa pregunta sí que habría que hacer un estudio específico en Huelva, ¿no? Pero que la contaminación medioambiental por la industria contribuye a, o tiene un efecto en la salud de la población general, eso sin duda, ¿no? A través de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y también sobre el cáncer. Para equilibrar esta dicotomía y vigilar que se cumpla la legislación vigente, se creó la Organización Mesa de la Ría. Esta plataforma hace patente su preocupación por los efectos negativos del polo químico, tanto en el medio ambiente como en la salud de los onubenses. Pretenden que se mantengan las industrias, pero conforme vayan acabando su ciclo se vayan marchando. Así se presentaba una agrupación que concurría a las elecciones municipales. La plataforma Mesa de la Ría de Huelva pasó a llamarse Recupera tu Ría. De esta forma se pretende continuar con la labor que la plataforma comenzó en 2002, sin que ello suponga confusión alguna con la asociación y el partido que llevan el nombre de Mesa de la Ría. La población de Huelva vive completamente en contra de esta situación medioambiental, dado que ya es consciente, porque ha ido informándose a lo largo de los años, de la situación tan grave que han creado estas industrias aquí, residentes y fabricantes, desde los años 60. Bueno, pues yo creo que lo vive con mucha preocupación por parte de la mayor número de ciudadanos de Huelva. Y lo avalan una serie de circunstancias que os voy a comentar. Por un lado, hace más de 20 años, en los acuerdos de 1991, lo que se llama los acuerdos del 91, pues fueron firmados por instituciones sociales, instituciones políticas y empresariales, que en aquella época sí estaban de acuerdo en recuperar progresivamente todo el terreno, todo el sector de la avenida Francisco Montenegro, lo que se llama la Punta del Sebo. Y estaban dispuestos a promover la búsqueda de alternativas a las actividades industriales que se estaban desarrollando cuando fuera acabando el ciclo de vida útil de esas industrias. La provincia de Huelva se encuentra en el espacio conocido como Triángulo de la Muerte o Zona Cero. Este espacio lo componen las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva. Hasta hace pocos años, escasos estudios se conocían sobre la contaminación de estas instalaciones. El riesgo de padecer cáncer en esta provincia es un 50% mayor que en el resto de España. El problema de estudiar la proporción que puede ser atribuible al cáncer aquí en Huelva es que el cáncer es una enfermedad que tiene un periodo de latencia de unos 15-20 años. Entonces, los tumores que se diagnostican en la actualidad son origen de exposiciones que ocurrieron hace 15-20 años. Y ahora, como no tenemos la posibilidad de montarnos una máquina en el tiempo, ir atrás a 20 años atrás y medir dentro de las personas lo que les estaba pasando hace 20 años, es bastante difícil poder demostrar las asociaciones o qué tumores son debidos a esas exposiciones. No existe esa dificultad. Greenpeace establece que el índice de cáncer en Huelva es el más elevado de España y recientemente denunció que las balsas de fosfoyesos emitían radiación 27 veces superior a lo permitido. Bueno, la proporción de las enfermedades un poco depende también de la cantidad de contaminación y del tipo de contaminación. La cantidad de radiación que puede haber en la balsa solamente podría tener un peligro potencial de la actualidad para las personas que realizan su actividad laboral en esa zona. Estamos hablando de un área de 1.200 hectáreas. Entonces, claro, según donde hagas la medición vas a encontrar unos valores de radiactividad u otra. Todos los elementos contaminantes, incluido el uranio, han estado fluyendo libremente en el agua de la ría desde 1967 hasta 1994, siendo asimilados por los seres vivos. Un estudio del CSIC indica que en Huelva hay un exceso de mortalidad por cáncer del orden del 10% para los hombres y del 6% para las mujeres en comparación con la media andaluza. Además, en esta ciudad se producen un 40% más de casos de cáncer de estómago en mujeres. Otros excesos de mortalidad son cáncer de riñón, 27%, de tráquea, bronquios y pulmón, 16%, y de colon, 20%. Por su parte, los hombres sufren un exceso de cáncer de riñón, 27%, de hígado, 19%, de tráquea, bronquios y pulmón, 11%, de vejiga, 2%, de estómago, 18%, y de próstata, 14%. Hemos tratado de reflejar en el documental las diferentes posturas en este tema tan controvertido, conformar y contrastar información que venía de uno y otro lado, pero en el camino quedaron por responder el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, y una representación de ecologistas en Acción Huelva, alegando motivos de agenda. Huelva tiene muchas zonas contaminadas, pero ¿existe algún plan de recuperación del entorno? Sí, sí, dentro del plan es un plan bastante ambicioso, es un plan que yo creo que se podría catalogar de plan verde para las falsas de foco y eso, porque aquello acabará siendo un paisaje verde, y eso está contemplado. Lo que les vuelvo a reiterar es eso, empecemos, que cada uno ponga su parte y empecemos a trabajar. Si existen planes, no. Aunque la Junta de Andalucía diga que hay un plan, aunque el consejero de Medio Ambiente diga en este momento que hay un plan de recuperación de San Marismán, no es verdad. Si tapar los fofollesos con tierra y echar una capita verde es recuperar, pues entonces podríamos decir que sí. Es un problema estructural, socioeconómico y político, en la que el poder, pues, o sea, el hecho de que vivamos en una sociedad donde el poder no está al servicio de la ciudadanía, sino que está al servicio de los que gobiernan y de las personas afines a ellos, entonces eso es lo que hace posible que tengamos ahí un desastre medioambiental. Tenemos un presente gris, pero podemos empezar desde cero y crear un futuro más verde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.